El gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, pidió coordinación a todas las instancias involucradas con la trata de personas para combatir el acto delictivo y brindar seguridad a la sociedad. En la inauguración del foro con la trata no se trata, señaló que durante su administración el gobierno del Estado y la sociedad civil trabajan con rigor el delito de trata de personas, con lo que dicho evento es un espacio para generar alternativas integrales que atiendan los impactos de la problemática. Destacó la importancia de trabajar con eficaz prevención, protección y sanción de los delitos en la materia, ya que es un acto que vulnera a la humanidad, además de fracturar y humillar la libertad de las personas. En el gobierno del Estado estamos obligados a hacer que las autoridades encargadas de la impartición de justicia sancionen a quienes se dedican a cometer este delito. De ahí la importancia de la acción que deban desplegar las autoridades o dependencias integrantes de la Comisión Interinstitucional, siempre en colaboración con los poderes de gobierno, como mecanismo establecido para el encuentro de soluciones a los complejos problemas que emergen de la trata de personas. Con una eficaz coordinación entre todas las dependencias de los poderes y de los órganos de gobierno, estoy seguro que alcanzaremos nuestra meta, alcanzaremos los objetivos y haremos de nuestra sociedad un espacio con todas las condiciones para desarrollar a plenitud las libertades, el progreso y la prosperidad de nuestra gente, alcanzar el fin último de todo ser humano, que es la felicidad.